Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos hace unos días Shakira estrenó su nuevo videoclip Copa Vacía, tema que además fue en colaboración con Manuel Turizo y que después de meses por fin vio la luz. Recordemos que fue uno de los últimos videos que grabó en Barcelona antes de iniciar una nueva vida en Miami junto a sus hijos. Dicho video causó mucha especulación sobre todo porque algunos aseguraron que las referencias visuales eran parte de una referencia y era piqué, sobre todo por la rata que sale en el video cuando Shakira aparece en el piso como sirena rodeada de basura. Y es que como ya ha sido costumbre y parte del desahogo musical de la colombiana, la letra haría referencia a lo vivido con su expareja, con quien tal parece la relación y era más que fría que el mes de enero. Tal y como dice su canción, por lo que muchos tomaron algunos de los elementos en el video como parte de una referencia también de lo vivido con piqué. Ante los rumores por las supuestas referencias que dicho videoclip tiene, la colombiana habló al respecto sobre todo de lo que representa dicha canción en este momento de su carrera. Después de una ola de indirectas y hasta muy directas en sus canciones dirigidas para el padre de sus hijos y hasta su nueva novia. Yo creo que la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma. Y esta sirena en este video llega a sacrificar muchas cosas por amor, dijo Shakira, quien además al hablar de las ratas no pudo evitar la risa, sobre todo porque más de uno ha encontrado una posible referencia a su ex, por lo que respondió al respecto. Y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto, dijo la colombiana entre risas, que si bien no confirmó abiertamente lo sucedido, su risa pudo delatarla. Y dejar claro que la colombiana seguirá poniendo este tipo de detalles en sus videos que vuelan la cabeza de más de uno, donde su ex y su novia Clara claramente están incluidos. Gracias. Gracias.